La verdad que hoy estamos muy felices, una vivienda más que entregamos, verle la cara a la familia que recibe la llave en mano, nos llena de alegría. Pero más allá de esto que vemos hoy, cuando se le comunico que le vamos a hacer la entrega el día de hoy, la alegría de ellos y poner su vivienda linda, en orden, y mostrarla como realmente hoy la tenemos. Es un trabajo muy específico, muy firme de la comuna, con un trabajo importantísimo a través de la gente que trabaja con nosotros y el compromiso de la provincia hacia San Jerusalén Mosause para desarrollar estas viviendas en lote propio que le da la oportunidad a vecinos y localidades que puedan tener hoy por hoy la vivienda que está necesaria. ¿Tienen más casas en ejecución, Daniel? Tenemos una casa más en ejecución que estamos dentro de un mes inaugurando. Esta es la tercera que inauguramos en este año. Así que, bueno, hablando con la gente de vivienda, de pedirles el compromiso que asuman con nosotros para seguir trabajando y gestionando. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Nosotros no paramos de ir a golpear las puertas, trabajar para nuestra comunidad, para que cada familia pueda acceder a su vivienda. Así que es un trabajo que me gusta, que lo hacemos con mucha pasión y cuando se ve emplamado en estas obras, se llena satisfacción. Bien. ¿Y hay muchos más pedidos de este tipo de construcciones? Tenemos más pedidos, hay cinco viviendas más que están en la carpeta donde estamos gestionando y hay que complementar todos los requisitos que pida de vivienda y urbanismo. Así que todo tiene un proceso, tiene sus pasos y ni bien está en culminada, nosotros estamos siempre en condiciones de trabajar coordinadamente junto con nuestro arquitecto y con los arquitectos de vivienda y urbanismo para empezar la obra.